Bien, seguimos hablando de Venezuela y precisamente para ampliar más la información de lo que está ocurriendo en este país, tenemos a Diana López, vía telefónica, ella es la hermana de Leopoldo López, el dirigente opositor que se entregó a la Guardia Nacional de Venezuela luego de una orden de captura por parte del presidente Nicolás Maduro. Bienvenida, Diana. Muchas gracias por este contacto. Muchas gracias a usted, más bien. Bien, Diana, ¿qué ha pasado con la audiencia que estaba programada para esta tarde y que se supo además que sería en la cárcel llamada Centro Procesados, ubicado en Ramo Verde? Sí, esta mañana, desde las 10 de la mañana, tuvimos sus familiares, sus padres, su esposa y yo junto a los abogados en el Palacio de Justicia donde estaba prevista llevarse a cabo la audiencia. Fue propuesta para las 12 del mediodía, luego para las 2 de la tarde y a las 4 de la tarde, sorpresivamente, nos informaron que sería trasladada la audiencia a la cárcel militar de Ramo Verde, donde se encuentra mi hermano. Esto realmente es una injusticia, es inconstitucional porque él debe ser juzgado en un espacio de libertad. Bien, definitivamente la decisión de entregarse de Leopoldo fue muy difícil. Sabemos que hay en Venezuela personas arrestadas que no han pasado por un juicio. Yo me pregunto entonces si al entregarse, independientemente de si él fuera culpable o no, ¿estuvo usted y su madre de acuerdo con esta decisión? A ver, no puedo escuchar la pregunta, si la puedo repetir. Bien, sí, señora Diana, se la repito. Quisiera saber si en el momento de que Leopoldo decide entregarse a la Guardia Nacional, están usted y su familia, me imagino que esto fue un tema que se discutió familiarmente, de acuerdo en esta decisión. Sobre todo porque Leopoldo ha dicho en repetidas ocasiones que la justicia de Venezuela es injusta. Entonces, ¿cómo se entrega él a una justicia que no le va a cumplir? Bien, perdimos la comunicación con la señora Diana, pero en este momento la estamos retomando. Recordemos que este miércoles se llevaría a cabo la audiencia de presentación del dirigente de Voluntad Popular, como dijimos, Leopoldo López, y sorpresivamente, como nos dijo la entrevistada, se va a hacer en el donde está recluido precisamente Leopoldo López, que es la prisión de Ramo Verde. Pero como nos dijo ella, no se realizó. La tenemos de nuevo en línea, señora Diana, ¿me escucha? Sí, aquí estoy. Bien, yo le preguntaba entonces, ¿cómo fue la decisión de Leopoldo al entregarse con su familia? Leopoldo siempre ha dado la cara, ¿aló? Leopoldo siempre ha dado la justicia. Hay que recordar que en el año 2000 fue inhabilitado políticamente, he salvado la cara en cada uno de los juicios, y no iba a ser diferente en esta oportunidad, Leopoldo. Está en la cara ante tanta injusticia y en nombre de los venezolanos que estamos en estos momentos, pues, viviendo un momento tan triste en nuestro país. Sí, me dice que la audiencia no se realizó entonces a las 4 de la tarde. ¿Cuándo se va a realizar? ¿Qué se ha dicho? Es probable que se realice esta noche. ¿Esta noche? ¿A qué hora tiene, sabe más o menos a qué hora? No, no tenemos, no tengo la hora exacta. Sus abogados están con él. Sin embargo, yo quiero recalcar que eso es realmente inconstitucional, ya que no es el debido proceso y él debería haber sido juzgado en un lugar de amplia libertad, como es el Palacio de Justicia. Bien, yo le entendí perfectamente que usted me dice que él ha reiterado que él es inocente en muchísimas ocasiones. Sin embargo, me pregunto si, como él lo ha dicho y se lo comentaba antes de que se cortara la comunicación, como él ha dicho, la justicia venezolana es injusta. Entonces, ¿cómo se entrega a él? ¿Cómo confiar en el sistema venezolano si él mismo ha dicho que no es justo? ¿Por qué Leopoldo no iba a irse del país? Él quiere seguir en Venezuela luchando por esta causa, que es la democracia y la causa de los derechos humanos, y él no se iba a ir a la clandestinidad. Las escogencias eran muy pocas, era la clandestinidad, el asilo político era entregarse a la justicia venezolana y exigir que se cumplan los derechos humanos y la justicia. Esa va a ser su lucha, ha sido siempre, desde ya hace más de una década, y él la llevará adelante. Entonces, sabemos que además vamos a contar y contamos ya con el apoyo nacional e internacional de importantes líderes que apoyarán su causa y esta es la lucha de los derechos humanos. Bien, ¿estuvo usted hoy con él? ¿Ha podido hablar con él? ¿Qué ha dicho? ¿Si ha tenido alguna comunicación? He podido hablar con él muy brevemente. Está pendiente, por supuesto, de su familia, de sus hijos, y en general de todos quienes están dando esta lucha, de los estudiantes, de los familiares. Lo que estamos viviendo ahorita en Venezuela es una situación de gran actividad en la calle, de muchas protestas, dadas por una situación de gran inseguridad, inseguridad económica, inseguridad laboral, pero sobre todo inseguridad física. Los venezolanos estamos expuestos, todos, niños, jóvenes, adultos, a una gran cantidad de violencia y delincuencia. Él está muy preocupado por esta situación en nuestro país. Bien, señora Diana, tengo aquí a mi compañero Luis Miguel Menín, que también quisiera saber algunas cuestiones sobre Leopoldo. Muchas gracias, Vanessa. Claro que sí. Señora Diana, gracias por acompañarnos. Buenas noches, un placer saludarle. Gracias. Quería consultar con usted la apreciación que tienen con respecto a ese silencio, si se quiere, del líder opositor Enrique Capriles. Mucho se ha comentado a través de los medios que la popularidad o el protagonismo, digamos, de Capriles hasta las pasadas elecciones le ha sido opacada por las acciones valientes, como lo han catalogado muchos, por parte de Leopoldo López. Si usted tuviera la oportunidad de dirigirse a Enrique Capriles, ¿qué le diría? Fíjese, esta es una lucha que tenemos toda una generación, ya como antes dije, desde hace más de 10 años, y nosotros siempre hemos acompañado a Capriles en la lucha. Es la misma lucha, es la lucha por la democracia, es la lucha por la libertad en Venezuela. Así que, bueno, esperamos contar con él en esta lucha que estamos dando todos juntos por el cambio de nuestro país. Gracias.